¿Qué es la Peña de San Sisto? Yo recuerdo que encontramos una vez una fíbula, una fíbula romana de oro, que creo que está en Garoche finalmente, estaba partida y aparecía algo, aparecía el águila romana, alguna cosa así, ¿no? O sea, una cosa muy interesante. Bueno, pues ahí había la leyenda de que estaba San Sisto montar un caballo hecho una estatua en oro. Eso era, y allá por los años 20, una persona de Encinasola, que vivía en la calle San Juan, creo, o en la calle Poleo, se soñó por donde se entraba, por una cueva, y se encontraba. Esta historia. Y empezaron a hacer excavaciones. Usaron dinamita. Ahora te contaré. Con ello destrozaron toda la cerámica romana, que había sigilata, la destrozaron. De hecho, en todas las zonas quedó, costaron dinamita. Hicieron una reexcavación. Y entonces, cavando en una pared lateral, dieron y salió aire maloliente a presión. Y cogieron un miedo terrible de que eso era una maldición, huyeron y lo ataparon todo. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Ocurrió, por ejemplo, hace dos siglos, que un alcalde de Encinasola, cuando la contienda tenía un control muy estricto, pues yendo con el guarda, con uno de los guardas de la contienda, hacia la contienda, encontró a un vecino que estaba subido en una encina cogiendo bellota, baleándola. Le dijo que se bajara. El vecino no se bajó. Le dijo al guarda que le pegara un tiro. El guarda le dijo que, hombre, como le ha dado un tiro, que no. Dame la escopeta. Le cogió la escopeta y él le pegó un tiro y lo mató. Pasaron veinte años. Al cabo de veinte años, un hombre mayor, el que había sido alcalde, venía por el camino de Flores de la Lobita. Creo que venía de la Lobita, una finca. Y venía con su burra, montada en su burra, un hombre ya mayor, cuando ya el hombre tenía setenta y tantos años, ¿no? Y se encontró con un chaval joven de veinte años que llevaba un hacha y venía de... o iba a podar olivos o algo de esto. El hombre, el joven, le dijo, bájase usted de la burra. Y él le dice, ¿qué vas a hacer, hijo? Y le dijo, lo voy a matar. ¿Qué vas a hacer? Y lo mató. Este era, fue el hijo recién nacido de aquel hombre, al que le pegó el tiro del alcalde. Y el viejo era el alcalde. ¿Sabes? O sea, había historias así. Yo sí, coplas hay algunas. Hay muchas coplas. Uf, coplas, madre mía, si supiera cantar. Yo creo que sí, yo las pensé un poco, las recordaría algunas, pero... Hay muchas. Encinasona tiene muchísimas coplas. Pero claro, yo no soy el más apropiado para cantarlas. Tenemos ahí un libro, hay una recopilación del cancionero de Encinasola. Hay una recopilación de las coplas de Encinasola. Miren, todas. Todas las canciones que se cantaban, que se cantaban en Navidad, las que se cantaban en el Carnaval, las que se cantaban en la Villan de Flores, en el verano, en el otoño, ¿sabes? Había muchísimas coplas. ¿Qué te puedo contar yo? Es que, de verdad, aunque sabría muchas, pero es que no me salen en este momento. Pero espérate que pienso una. Hay muchas. Insisto, el cancionero de Encinasola es verdaderamente importantísimo y tiene un nivel grande. Hombre, verá, hay una copla que es, ya te digo, el pandero. El pandero, el pandero, se canta al son tocando el pandero y dice De la contienda he venido, rodando como un melón, solo por ver tu carita, rosa de mi corazón. Bueno, más o menos, ¿no? Y, hombre, está el fandango, ¿no? El fandango de Encinasola, que se baila, que se baila, es un fandango bailado, que me voy a trabajar, como alguien lo escucha para ser terrorífico, pero bueno, que dice, bueno, este no lo voy a cantar, porque no me atrevo a cantar, lo dice, yo sembré en una maceta la semilla del encanto, con lágrimas la regué y la flor salió llorando, tuvo la culpa del querer. Y sigue, ¿no? Con otras estrofas. Que te aquí si no lo niego, que te quiero, no lo sé. Bueno, sigue algo más por ahí, bastante más. Son las dos principales así de Encinasola. Luego ya te digo, hay un cancionero extensísimo, que dice, por ejemplo, esta noche y mañana tenemos carne, que ha matado tu padre y la burra grande. ¿Cómo quieres castillo que te levante? ¿Cómo quieres castillo que te levante? Si te encuentras, entró caído por todas partes. Hace referencia a la torre de homenaje del castillo de Encinasola, que está, y el castillo de Encinasola que desapareció después de… Sí, sí, efectivamente.